Punto Info, la universidad es noticia. Se incorporaron 49 trabajadores al personal no docente de la Universidad Nacional del Litoral. Desde el año 2005 se viene trabajando en una política de ingreso y de acceso por concurso a la administración pública en la universidad. Esto ya se viene reservando con distintos concursos realizados en cada año en este especial. Se ha hecho un procedimiento que ha terminado hace muy poco, sobre finales de 2017, en el cual se preinscribieron más de 5.000 personas, 4.000 presentaron todos sus papeles y hoy tenemos más de 800 personas en lo que es el escalafón para poder ingresar a la universidad y hoy hacemos el primer ingreso. En este primer ingreso entran 49 personas de este ingreso, así que estamos muy contentos por poder darle trabajo efectivo y que sigamos avanzando en democratizar el ingreso a la universidad y en darle posibilidades a la gente de un trabajo digno y además con todos los condicionamientos que tiene la Universidad Nacional del Litoral. En especial hay que remarcar que esta por primera vez se ha puesto en un escalafón especial para personas con discapacidad y estamos haciendo un ingreso para personas con discapacidad que han rendido concurso. Están ingresando personal administrativo, personal de servicios generales y personal de mantenimiento y también personal del sistema de vigilancia que van a estar en Santa Fe, en Esperanza y en Reconquista. Es muy importante la trascendencia, sobre todo son 49 familias que van a tener un trabajo estable, un trabajo digno en una institución tan prestigiosa como la Universidad Nacional del Litoral, donde gozan de estabilidad laboral. Sobre todo destacar este hecho en el contexto social que está viviendo nuestro país, donde sabemos que estamos atravesando una crisis económica y social con despidos y demás situaciones agravantes y la Universidad Nacional del Litoral dio ese paso institucional muy importante y cumpliendo con su función social que también es la generación de empleo. Más allá de la investigación, de la extensión, de la cuestión académica y científica, ese compromiso social manifiesto. Y bueno, para eso está el sindicato también de trabajadores no docentes de APUL que contribuimos en todo este proceso en el marco de las convenciones colectivas a nivel particular para que hoy podamos lograr nuestro objetivo, que es un día de satisfacción, es un día de festejo, pero no dejamos de pensar en las personas que están en el orden de mérito, que también desean ingresar porque hoy no tienen un empleo estable y que realmente quieren contribuir y hacer todas las acciones que son necesarias para ser un trabajador o una trabajadora no docente. Hoy ingresa la primera persona con discapacidad que está escalafonada en la categoría de servicios generales. La verdad que para nosotros es un logro muy importante porque es una política de inserción laboral que venimos trabajando desde hace muchos años con el antecedente que estamos realizando de los entrenamientos laborales que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Trabajo de Nación y la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Esta política está impulsada por el área de inclusión de la Secretaría de Bienestar, Salud y Calidad de Vida y la idea es seguir trabajando muy fuertemente para que sigan ingresando en las demás categorías y poder garantizar la igualdad de oportunidades también desde el área laboral como toda universidad inclusiva. Significa mucho tiempo de perseverancia porque yo me había anotado en el concurso 2011 que bueno, no había quedado bien escalafonada y después, bueno, en el transcurso que se hizo largo todo ese tiempo venía a preguntar cada tanto, siempre me estaba dando una vuelta. Y bueno, después anotarme el concurso digamos que los tiempos en su momento parecieron como bastante largos pero es todo un logro a ver que haya llegado este día y tener el privilegio de haber entrado ahora que somos el primer grupo que ingresa en el año así que es una satisfacción plena. A mí en realidad, como yo cursé algunas materias de abogacía me gustó el lugar o sea, yo en realidad elegí el lugar después los beneficios la estabilidad que da y los beneficios económicos lo pensé en un segundo plano y expectativas básicamente tener una estabilidad para poder desarrollarme en varias áreas en el estudio en el sentido profesional familiar crecer en distintos aspectos como personas y bueno todo lo que eso implica Últimos días para inscribirse a la convocatoria del Foro de Capital 2018 Estamos largando hoy la convocatoria 2018 del Foro de Capital para la Innovación que es un espacio que funciona hace muchos años que muestra la madurez de la vinculación entre los distintos sectores el gobierno municipal provincial las universidades y el sector privado porque lo que estamos buscando es que los proyectos que tienen cierta envergadura y con desarrollo de innovación vinculado sobre todo a la ciencia y la tecnología encuentren los inversores para llevarlos adelante La universidad es uno más sin duda la universidad por ahí ha sido pionera en este tipo de desarrollo empezó con sus actividades con el emprendedorismo y demás pero hoy fuertemente este foro dejó de ser un evento para pasar a ser un espacio de madurez institucional de la ciudad y la región donde 19 organizaciones estamos trabajando por una mejor Santa Fe bueno hasta el 6 de julio va a haber inscripción pueden entrar a través de la página forocapital.org.ar y el 29 de noviembre va a ser la presentación en el medio va a haber capacitaciones trabajos no es solo una presentación sino es trabajar cada uno de los proyectos en muchas etapas es fortalecerlos presentarse con los inversores y bueno la exposición el día 29 de noviembre cambiamos el concepto de emprendedor por un concepto más nuevo y demás que tiene que ver con ideas pero fundamentalmente con negocios entonces lo que queremos llevarle ahora es negocios y capital la aceleradora viene a completar un espacio que estábamos necesitando traer inversiones fuertes inversiones para también permitir que rápidamente se definan si un negocio puede ser viable o no y creo que esto viene a completar algo que veníamos trabajando en el foro desde hace mucho tiempo inicialmente hace mucho tiempo que veníamos discutiendo un FIDEICOMISO en Santa Fe y bueno esto lo viene a materializar esta actividad que como bien decía el rector ha sido protagonizada por la Universidad Nacional del Litoral en sus primeras ediciones a partir de 2015 ya el gobierno de la provincia es miembro pleno del grupo de instituciones que la potencian me parece importante este hito del lanzamiento del foro sobre todo para convocar a los proyectos porque el mayor capital que tienen este tipo de foros y de lugares procesos de convocatoria es justamente las ideas los proyectos que van a dar lugar a los negocios en el museo de arte contemporáneo de la UNL se presentó la obra de Laura Benech versiones de la desaparición la muestra se llama versiones de la desaparición del artista Laura Benech que en este caso trabaja con un grupo de gente de otras disciplinas trabaja con gente de Fitch con alumnos que están a cargo del profesor Néstor Calvo con los que trabajan juntos en una proyección interactiva ella propone un cruce entre el arte la ciencia la tecnología de la naturaleza a lo que denomina cultura y dentro de esos diferentes conceptos empieza a generar distintos discursos que plantean la problemática de cómo el hombre interviene en la naturaleza a través de la tecnología el eje central sería la virtualización de la naturaleza un poco preguntarse qué va a pasar en el futuro con la naturaleza y cómo la tecnología influye en eso es una instalación de sitio específico donde justamente trabaja el video trabaja la instalación y bueno aparecen distintos conceptos que va elaborando de distintas maneras con distintos soportes esta es la sala del teorema en este teorema ella pone en juego y empieza a conectar estos diferentes conceptos una forma gráfica de representar todo ese mundo de conceptos y de ideas que atraviesan a la cultura que atraviesan al hombre a la naturaleza después está en la otra sala hay una proyección interactiva que es la que trabaja Néstor con sus alumnos de Fitch y en la otra sala hay un video también donde se un video con audio donde se pueden escuchar diferentes teorías justamente de cómo la naturaleza es intervenida por el hombre y cómo el hombre interactúa con la naturaleza junto con una impresión y un video también una video de instalación que está ubicada en una esquina de la sala bueno tiene que ver con el nuevo planteo del museo que depende de la nueva secretaría que se llama la Secretaría de Ciencia Arte y Tecnología y es muy importante porque justamente el arte siempre estuvo ligado a otras disciplinas el arte es solamente una cuestión estética al estar en vínculo con otras disciplinas se carga de sentido y aparecen cosas nuevas y muy interesantes así que bueno es la idea de museo y además tiene que ver con un poco la idea de laboratorio donde se trabaja con otra gente donde se experimenta donde nunca está muy claro el resultado pero es muy importante el proceso y creo que eso es muy importante para el museo de la universidad la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL fue sede de la novena jornada de biodiversidad esta jornada ya lleva nueve años con ediciones ininterrumpidas que estamos realizando por y para los estudiantes de biología principalmente pero ampliando los horizontes a chicos de biotecnología ciencias de higiene y seguridad principalmente la idea es hacer extensión de ciencia hacer divulgación científica y acercar lo que hacemos a los laboratorios que muchas veces es lejano a los estudiantes de la carrera y poder mostrar diferentes líneas de investigación resultados y como todo esto que ocurre muchas veces puertas adentro puede llegar a ellos para poder entender todo esto que están estudiando y acercarlos a ellos claramente tenemos gente de biotecnología tenemos gente de bioquímica así que la idea es siempre apuntando a lo que es un marco más ambiental y de conservación poder tener diferentes miradas y tener una visión integrada de todas estas áreas la verdad que fue creciendo y fue mutando esta jornada fuimos mutando desde tener dos días a hacer únicamente un día para que los estudiantes puedan concentrarse y poder venir varios días y la idea de esto es como que ir cada vez que hacemos socios nuevos tratar de ver cuál es lo que los mismos socios nos están pidiendo así que cada vez que organizamos estas jornadas tratamos de tener un puntito de cada temática este año vamos a tener algo de aves algo de biodiversidad algo más apuntado a lo que es higiene que es leptospirosis y también algo más de filogenia que es apuntado a la parte de botánica más info en www.unl.edu.ar